Una noche soñada. Nos convocamos este jueves 8 de diciembre de 2022, Día de la Inmaculada Concepción de María, patrona de nuestra ciudad. Antes vamos a recordar que ayer se vivieron también momentos muy significativos, muy importantes para nuestra ciudad. Vivimos a partir de las 21 a las patronales, en el atrio, la explanada exterior de nuestra querida parroquia Santísimo Sacramento. Hoy, anteriormente a este evento, se llevó a cabo la procesión, la tradicional procesión. Gracias por acompañarnos. Vamos a bendecir este árbol, que como dice muy bien, es un símbolo, normalmente es de los símbolos más fuertes que tenemos en la chiqui, y dice ahí adentro, ¿no? La casa, el camino y el árbol. Son posiblemente los tres símbolos más fuertes que todos llevamos en el corazón. Pero el árbol tiene algo tan lindo, ¿no? O sea, diría como simplemente dos cosas. Uno habla de árbol y está pensando siempre que el árbol da fruto y el árbol da sombra, ¿no? Y esas son las dos cosas que pedimos al bendecir. Al comenzar, terminar este año, comenzar el año donde se les va a llenar de gente pronto. Bendice, Señor, este árbol. A través de él bendice a toda la ciudadanía, a todos los pobladores de esta zona. Bendice a quienes con su generosidad y creatividad lo han levantado, le han dado forma. Y bendice a todos los que en este año y en esta temporada y en este tiempo vengan a buscar sombra y cobijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la forma de poder llevar adelante un día patronal, que por ahí la falda no era tan festivo. Y anoche hemos tenido en el atrio de la iglesia, en un marco muy lindo de la parte cultural y artística, que realmente nos ha dado un gozo a todos. Hoy nos toca encender este árbol, que como se decía, para muchos es uno de los signos que marca la Navidad. Pero en esto quería transmitirles que ojalá que el verde de este árbol dé esperanzas. Bueno, una noche muy especial. La comunidad respondió a esta convocatoria del encendido del arbolito. ¿Cómo lo va, Intendente? ¿Qué tal? Sí, muy especial esta noche, porque también es el Día de la Virgen. Pero también es nuestra patrona. Así, bueno, venimos desde ayer haciendo distintos eventos en la ciudad. Y hoy nos tocaba el encendido del clásico árbol. Así, bueno, contentos por una convocatoria, como decís vos, importante de la gente que se acercó. A este momento que en realidad lo que trae es un significado de paz, de familia, de estar juntos, de pasar bien las fiestas. Y bueno, por suerte se dio en ese marco y están todos muy contentos. Ya estamos todos con un espíritu ya navideño en un año tan difícil, tan particular, Javier. Así es, como vos decís, yo creo que es un año muy difícil, ¿no? En cuestiones económicas, en cuestiones sociales. Y la gente está sufriendo mucho. Y bueno, pero llega la fiesta, llega la esperanza, llega nuevamente a reencontrarse con la familia. Esperemos que eso nos dé ese marco de esperanza para que este país mejore. Y también en estas zonas que se acerca la temporada, donde hay trabajo, donde la gente puede por ahí estar un poco más cómoda, esperemos que sea de esa forma. ¿Cómo se encuentra la ciudad frente a esto, lo que me está comentando, Intendente? Frente al acercamiento de la temporada, balnearios, hemos visto que a pesar de todo, ya están habilitados, están lindos. ¿Cómo están? Así es, ya hemos habilitado nuestro balneario Morecabo, que eso está abierto gratuitamente para todas las personas que quieren ir. Lo hemos remodelado y le hemos agregado distintas cosas para que pueda funcionar de la mejor manera. Estamos agregando una escuela de verano en el barrio El Dominador, en un sector que hace poco lo hemos hecho municipal. Y bueno, nuestro atractivo Siete Cascadas, como siempre, ¿no? A pleno para recibir a todos los turistas en esta temporada. La ciudad se prepara, estamos preparando también dos eventos para el Festival Bajo las Estrellas. Vamos a tener distintas innovaciones, como venimos haciendo con los dos escenarios en el descanso de Edén. Preparándonos, creo que va a ser una muy buena temporada para todo el Valle de Punilla. Es muy especial para usted, Intendente, hace 15, 20 días. Gano las internas y ya pronto le quedan tres meses solamente para las elecciones. Así es, fue importante, es un paso que había que darlo, se superó ese paso, la gente nos apoyó, así que contento de eso. Ahora transcurrir la temporada, y como decís, queda muy poco para las generales para el 19 de marzo, pero bueno, estamos trabajando y creo que el reconocimiento de la gente está, así que seguimos de esa forma.